La comisión directiva debe convocar a Asamblea Ordinaria de Socios, brindar su informe de tesorería, la memoria anual, la memoria de lo actuado en el periodo, designar una comisión electoral y ya la comisión directiva además estableció que el día de votación es mañana miércoles de 14 a 18.30 horas para elegir nueva comisión directiva integrada por 9 miembros y nueva comisión fiscal, lo que da un total de 24 personas entre titulares y suplentes para integrar una lista. Menuda tarea para las comisiones directivas, para las instituciones sociales, integrar 24 personas a una lista. Y bueno, esta comisión que culminaría su tarea cumplió con la obligación de conformar una lista con muchos de los que ya están integrados a las comisiones y algunas incorporaciones nuevas a los efectos de darle continuidad a la gestión del Club Democrático. ¿Y ya se está manejando quién puede continuar en la presidencia? No, esa es una tarea que los 9 directivos que sean electos mañana se reúnan y hagan una redistribución de funciones en mérito, bueno, a las posibilidades de cada uno de los tiempos, a la posibilidad de comprometerse a estar en contacto con el Club cotidianamente, casi diariamente, ir resolviendo cosas en un tiempo bastante complejo, bastante más complejo para la supervivencia de los clubes sociales, deportivos, pero especialmente los clubes sociales vivimos un tiempo complejo donde no es fácil mantener un padrón social, donde no es fácil mantener edificios antiguos como los clubes sociales más tradicionales. Hablo de Tacuarembó, hablo de Rivera, hablo de, bueno, lo que hemos conocido en el norte uruguayo en función de esos intercambios que en alguna época hacíamos en diferentes actividades. Y bueno, y le pasa, ¿no? Nos pasa que la necesidad de mantener un edificio antiguo, en fin, la gestión, la administración de las instituciones sociales es costosa, por eso es importante la conformación de una comisión directiva en la que los integrantes puedan hacer un compromiso, ¿verdad? Pero están buscando estrategias y han concretado muchos proyectos, por ejemplo, hay un colegio que está instalado aquí en parte del club, también, no sabemos, pero seguramente están arrendando también para un gimnasio, también deportes menores que muchas veces también el club es sede aquí. Sí, sí, parte de la gestión de una institución social en este tiempo impone, bueno, esas estructuras grandes que existieron en alguna época distinta, muy distinta a la de hoy, bueno, darle hoy un uso que genera además un retorno, eso le está pasando a la mayoría de los clubes sociales en la región que hoy todavía tienen las puertas abiertas, ¿verdad? Parte de esas instalaciones las cedieron, las alquilaron para alguna institución, como es el caso del democrático, que alquiló la planta alta a una institución de enseñanza, los efectos de, bueno, de que esos lugares y esos salones sean utilizados y que esa institución desarrolla su actividad, lo cual le genera, en este caso del club democrático, la posibilidad de permanecer más tiempo en funcionamiento y generar ingresos, ¿no? Tenemos sí un gimnasio que hubo que remodelar, que refaccionar, que reconstruir en el fondo del club, que creo que quedó muy bien. Tenemos una sala de villares, diría que de las salas de villares más coquetas del norte uruguayo, que también, que es una, de alguna forma es la contraprestación social que brinda al club democrático, más allá de que también al socio cuando utiliza las instalaciones del club para eventos familiares, tiene una bonificación especial en función del tiempo de antigüedad como socio. Jorge, para finalizar, ¿por qué una institución que tiene 100 años como el democrático tiene tan pocos socios? Los tiempos cambiaron, la gente se concentra menos en instituciones sociales, también hay muchas familias que se hacían socias ya con tiempo para que el salón costara un poco menos. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se está reflejando esta realidad? Yo creo que hay un cambio cultural bien importante a la hora de sociabilizar el individuo, me incluyo, tiene otra actitud, ya no importa. Yo recuerdo hasta con cariño y un poco de nostalgia cuando en los bailes de carnaval hace 20 años y algunos más también, los sábados de mañana, en la mañana antes del baile la familia venía a participar del sorteo para una mesa. En la mesa a la que venían el abuelo, el hijo y el nieto y compartían un baile de carnaval. Esas cosas no suceden más. No suceden más en esta sociedad tacuarembuense, pero tampoco suceden más, por ejemplo, en el libramento, una frontera con una cultura distinta, tampoco suceden más. Hay un cambio en el ser humano que hace que la capacidad de subsistencia de los clubes sociales como el nuestro y esté basada mucho en la capacidad de gestión y en que hayan, como han habido afortunadamente en Tacuarembu todavía, actividades generadas por, llámese por cooperativas de vivienda, por operadores turísticos, por gente vinculada al arte y la cultura, que ha utilizado afortunadamente la sala que tenemos, que es el corazón del club, el pulmón del club, para realizar sus eventos. Pero el cambio de comportamiento de la sociedad ha afectado, sin duda, a todos los clubes sociales. Nosotros lo vemos en Tacuarembu, donde estamos, en nuestro club, pero bueno, lo hemos visto, repito, lo hemos visto en clubes de la frontera, en clubes de libramento, donde la cultura es diferente. O sea, hay un cambio de comportamiento que pone, exige a quienes administran los clubes sociales a tener una actitud de gestión más moderna, pragmática, porque si no, los tiempos, bueno, lamentablemente muchos clubes sociales han caído, ¿verdad? Gracias por ver el video.